Según las estimaciones en Chile, cerca de 50.000 personas viven actualmente con VIH y conocen su diagnóstico. Además de ellos, habrían alrededor de 30.000 personas que viven con el virus y no lo saben. La situación en el país es crítica. Entre el 2010 y el 2017 tuvimos un aumento del 96% en los casos nuevos de VIH. Y son los jóvenes, entre 15 y 29 años, el grupo en que se ha reportado la mayor alza en los últimos años. El sexo seguro y la detección temprana del virus son fundamentales para frenar esta epidemia, que no discrimine edad, orientación sexual ni clase social. El VIH ya no es sinónimo de muerte, a menos que decidas ignorarlo. Si conoces tu diagnóstico a tiempo y te tratas, puedes llevar una vida totalmente normal y terminar con la cadena de transmisión. Hazte el test anualmente y repítelo si tuviste una situación de riesgo. Adhiera el tratamiento si vives con VIH. Usa condón. El VIH no discrimina. ¿Y tú? Campaña de prevención del VIH SIDA, Universidad de Chile.